Y por toda la gente que dice fosa, que te... Sí, yo me bajo el pantalón, mirá. Futbolistas con mucho prestigio, mucha jerarquía, y que van a apoyar, y que tienen que alinearse a esta idea, echar mano a la cantera, al club, que es muy importante, a los potrillos. No, la tiene clara. Bien, Artetita. Bien, Artetita. Bien, Artetita. Bien, Artetita, la tienes clara. Averiguate todo. Te rebanco, ¿tá? Vamos a salir campeones contigo, la vamos a hacer linda. Y por toda la gente que dice fosa, que te... Sí, yo me bajo el pantalón, mirá. Me bajo el lompa, me bajo el lompa. Con Artetita, con Artetita Uruguayo, que no va a llevar a ganar. No sé si el siguiente partido con Cusco. No sé si entre dos partidos. Pero no va a llevar al tri. Artetita Uruguayo no va a llevar al tri. Bien, te mando un beso. Te mando un beso, Artetita. Y vamos con la garra, la garra Inca. La garra Inca. Artetita, la garra Inca.